¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora, mi chico amigo, bienvenido a los Guerreros Aztecas ¡Claro que sí! ¡Esperen lo mejor de mí! Porque junto a mis compas que hoy, hoy se cumplen en mis carnales Porque voy a dar todo lo mejor para que no me defraude y no se defraude de ellos mismos Los Guerreros Aztecas, la tercia que va a romper madres